Compañeras, compañeros, primero una disculpa porque lo citaron a las cuatro, yo estaba listo este cabrón de Ignacio Salazar, y no, hay que dar tiempo para que llegue. Entonces, por eso vamos llegando, pero ya estamos aquí. Agradecerles mucho que esta tarde de domingo es... ¿Qué pasó? No, es tarde de domingo, es un día muy importante para nuestra patria, muy importante, porque un 20 de noviembre, fíjense, yo hago burla, ya ven cómo soy, les digo que por eso los mexicanos somos impuntuales, porque la revolución se convocó el 20 de noviembre a las seis de la tarde, así dice el documento, y los que llegaron a tiempo se los chingaron, entonces dicen, no, mejor llegamos tarde, cabrón, no vaya a ser el diablo. Entonces, estaba ahorita viendo, yo ya no me acordaba, pues son tantos discursos, tantas intervenciones, que hace dos años, hace dos años, me tocó la efeméride ahí en la Cámara de la Revolución, y Madero, que era un civil, era chaparrito, ya ven que no hay chaparro, que no sea cabrón, un hombre valiente, un hombre comprometido, Madero, dice en el plan de San Luis, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron, fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, ay cabrón, o sea, tenía el corazón en su lugar, Madero, que junto con Ricardo Flores Magón, que Ricardo Flores Magón, ese gran revolucionario, ideólogo de la Revolución Mexicana, también convocó, separado, juntos, pero cada quien, porque Ricardo Flores Magón era un hombre mucho más radical, de principios de transformación profunda del país, fíjense, Ricardo Flores Magón nos dice y nos sigue diciendo hoy en día, dice el 19 de noviembre de 1910, un día antes de que inicie el movimiento revolucionario, en el diario Regeneración, escribe, mexicanos, mañana nos vamos a levantar en armas y vamos a deponer al tirano, o sea, vamos a quitarnos a Porfirio Díaz, pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner otro en su lugar, porque con el mismo esfuerzo podemos cambiar el sistema económico, porque si no cambiamos el sistema económico, no cambiamos nada, fíjense qué fuerte, eso sigue vigente, porque esta revolución sin violencia que encabeza el compañero presidente López Obrador, que es un chingón hombre, es un hombre excepcional, es un patriota político, fuera de serie, gran, gran, gran compañero, gran líder, gran político, esta revolución sin violencia que estamos haciendo, en el Pozole Sinaloa, en Rosario, un pescador me decía, fíjate Gerardo me decía, hay compañeros que no se dan cuenta que estamos haciendo una revolución, pero la derecha sí se da cuenta, por eso todos los días intriga, miente, tergiversa, desinforma, golpea al gobierno del compañero presidente, lo quieren tirar, todos los días, igual que con Madero, con el presidente Madero en la embajada de Estados Unidos, complotaron, verbo horrible, así se conjuga, a complotar, que hacen planes, intrigan, y ahí se pusieron de acuerdo para tirar a Madero, ahí se armó el golpe de Estado, que acabó triunfando, hay que acordarnos, Madero se había alejado del pueblo, había cometido ese error, se había distanciado de la gente, después de apenas un año, tres meses de su gobierno, después de que había ganado por aclamación, que el pueblo lo tenía en el corazón, y en un año, tres meses, echó por la borda todo su capital político, y entonces se pusieron de acuerdo en su contra, como hoy los medios, mintiendo, intrigando, azuzando en contra del presidente Madero, entonces cuando lo mataron, increíblemente en esos tiempos canallas, el pueblo no dijo nada, hubo hasta quien celebró, así como todavía hay gente, pobre, que dice chingaderas de nuestro movimiento, yo no doy crédito, aquí en Siguatanejo, que haya gente que vote por el PRI, que haya gente que vote por el PAN, está cabrón, y luego, juntos ahora, porque yo les decía que eran lo mismo, que hacían el amor en lo oscurito, el PRI, el PAN, y ya se casaron por la iglesia y por el civil, y luego se separaron, y los niños llorando, el PRD no sabía decirse con papá o con mamá, y ya se volvieron a juntar los cabrones, están muy soberbios, porque piensan, que con una marcha ya nos van a tirar, que con una manifestación ya nos van a poner a temblar, pues si de ahí salimos nosotros, de la lucha, de las calles, cuántas manifestaciones no hizo el pueblo, cuántos muertos no tiene el Estado de Guerrero, por luchar solo porque se respetara el voto, Guerrero y Michoacán puso la mayoría de los 600 muertos que tiene el PRD, y que a los sepultureros del PRD, miserables, se les olvida esa historia extraordinaria de lucha, de nuestro pueblo, que chingados nos van a espantar, yo esta semana en la tribuna les dije, le salió bien su marcha, le salió bien, y empezaron a chingar, mugroso, porque al pueblo le dicen mugroso, ¿no? o usan un término de un indigente, de un hombre en situación de calle, se necesita ser muy culebra, para burlarte de quien sufre, porque se dicen creyentes esos cabrones, y no les importa que haya gente viviendo en la calle, no les importa que haya niños, niñas viviendo en la calle, muchos de ustedes trabajaron desde niños, desde niñas, eso te tiene que acabar, ningún niño, ninguna niña debe trabajar, todos a la escuela, que se les dé de desayunar, de comer, de almorzar, no una lechita pedorra, y una galleta, no bien, su frutita, su jugo, su huevito, sus frijolitos, su sopecito, bien alimentados, para que no estén haciendo visco a la hora de la clase, a los jóvenes, a la juventud, en las preparatorias, lo vamos a hacer, vamos a hacer que en todas las escuelas públicas del país, les den de desayunar, de comer, de almorzar, a los escolares, a las escuelas, vamos a hacer, fíjense, a mí me dicen, ya ven que yo digo que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador, todavía no estamos en campaña, no hay campaña, pero ya se discute, quién debe ser, y yo le digo, la gran obra, que la gente coma tres veces al día, que todo el pueblo coma tres veces al día, es lo que tenemos que lograr, que todo el mundo tenga un techo, no cualquier pinche techo, una casa bien hecha, 90 metros cuadrados mínimo, que tenga agua, que tenga electricidad, que tenga internet, que tenga los servicios, que en cada, que por eso, que sea de ellos, que tenga, ahí un centro de salud, no se debe hacer, negocio con la salud, y con la educación del pueblo, eso debe ser público, y debe ser lo mejor, para la gente, el pueblo merece, un centro, cultural, donde hay instrumentos musicales, donde la gente va a bailar, vaya a hacer juegos de mesa, vaya a leer un libro, va a hacer lo que quiera, la gente tiene derecho al descanso, al ocio, al entretenimiento, un cine, recorro el país, sin montones de ciudades importantes, no hay cine, si hay es un pinche cine carísimo, un cine para el pueblo, que la gente se acerque, a esa forma de arte, que la gente sigue ahí, vea, viaje, piense, sienta, sueñe, eche a andar su imaginación, y su creatividad, pero ni un pinche cine hay, regularmente la gente no, puede ir al cine, ver el amanecer, el atardecer, teatros menos, caminar, leer un libro, hacer el amor, les digo, y hay quien me dice, y con quien, no, eso no lo resuelve, la cuarta transformación, pero estoy pensando, fíjense, estoy pensando, mandar a hacer una tarjeta, que diga sexo, para todos y para todas, a ver quien, a ver quien me mata, esa oferta electoral, muchas gracias, porque la gente merece, vinimos a esta vida, a disfrutar de la vida, a ser felices, ha sido muy duro, para el pueblo, eso tiene que cambiar, nosotros tenemos que llevar, justicia social, hasta el último rincón, de la patria, no, 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 que la gente, no, 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 que viva la gente bien, producto de su esfuerzo, que nadie sufra, por carencias económicas, decía justo, el gran Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho, a vivir, y a ser feliz, a vivir, no a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir, a pesar de las dificultades, a vivir, a plenitud, tiene derecho al descanso, tiene derecho al ocio, o sea, no hemos podido restablecer, los derechos laborales, surgidos de la revolución, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto, utilidades, ni eso hemos logrado todavía, no, nos falta mucho, y al campo eso no llegó, nunca, lo vamos a llevar al campo, a los pescadores, a todo trabajador, y trabajadora del país, tenemos, miren, yo soy muy ambicioso, yo creo que, como decía Ricardo Flores Magón, tenemos que construir, otro sistema económico, otro, donde lo más importante, es el ser humano, en armonía, con la vida, y con el planeta, y no haya esta destrucción, esta contaminación, esta barbarie, de qué sirve, acumular tanto dinero, 39 años, es una locura, ustedes hagan cuentas, un maestro, ustedes, cuántas, si creen en la reencarnación, cuántas reencarnaciones, bueno, pues había 16, que tenían 143 mil millones de dólares, y ahora son 15, y tienen 161 mil millones de dólares, que chillan, si les está yendo mejor, que reclaman, si les está yendo muy bien, de qué se quejan, los, verdaderamente poderosos, no los que se creen, esta mujer, que le dijo patarrajada, al compañero presidente, tiene sus paredes, de tabicón, cabrón, pobre, pobre, desclasada, inconsciente, es trágico, es trágico, que el pueblo humilde, que el pueblo pobre, esté apoyando a sus opresores, que esté apoyando a quienes lo odian, a quienes lo desprecian, porque son racistas, son clasistas, en pleno siglo XXI, siguen pensando, que por el color de piel, son superiores, eso es absurdo, todas y todos, valemos lo mismo, a poco se mueren más, los morenos, que los, pálidos, a la muerte, le vale madre, que color de piel tengas, a reaparejito, no, a la hora de votar, tú llegas a votar, y a poco te dicen, tú eres moreno, vales medio voto, espérate, que llegue otro moreno, no, un voto, igual, y a un blanco, un pálido, no, le dan un voto, y a un albino, como es muy blanco, no le dan dos votos, no, es igual, uno, 96% de la gente, somos morenos, somos morenas, no, me refiero al partido, al movimiento, que además aquí está morena, está pete, está verde, muy bien, la unidad es muy importante, la unidad es fundamental, pero les digo, no hablo del movimiento, pero para allá vamos, 93% creo de la gente, somos morena en el país, morenos, y todavía alguien te dice, pero yo soy moreno, claro, por eso mamón, eres moreno, qué importa, si eres más claro, menos claro, eso, qué diferencia hace, no hay diferencia, y tampoco tu dinero, ni todo el dinero del mundo, te va a comprar un segundo más de vida, en esta tierra, qué chingados te llevas, tienes dos casas, tres casas, sin casas, qué chingados te llevas, nada, desnudos llegamos, y con lo puesto nos vamos, y aquí que hace un chingo de calor, hasta menos puesto llevan, o sea, no, un chorcillo, hay pedorro, y las chancletas, y la playera, qué chingados, o sea, para qué chingados quieres más, no, entonces no, eso no es importante, la gente vale por lo que tiene en la cabeza, y lo que tiene en el corazón, por lo que tiene en el corazón, y lo que tiene en la cabeza, nada más, no tienen más nada, y nosotros, quienes nos dedicamos a la política, somos los primeros, que tenemos que tener claro eso, que estamos para servir a la gente, no para servirnos, no para chingar a nadie, miren, lo estuve diciendo, ayer andaba yo en Jalisco, estuvo pesado, acabé, oye, ya a las 12 de la mañana, ya ando acá, ando en chinga, se burlan, me dicen, bueno, primero a ver, les pregunto, una votación, no se vale inducir el voto, cabrones, no tienen calladitos todos, a ver, alcen la mano, quienes crean, que el compañero presidente, debe decidir, quien sea su sucesor, alcen la mano ahora, los que crean, que debe ser el pueblo, el que debe decidir, quien sea, ahí está, es el pueblo, claro, claro, siempre hay alguno, que siempre hay alguno, que vota, si, ahí esta será la buena, o la cultura política, priista, que todavía domina, hay gente, que le dice al compañero presidente, ya ven, que nunca faltan lambiscones, no, tú, usted diga presidente, ya andan ahí, en la cargada, con todos los recursos, apoyando, se burlan, me dicen, primero decían, que no me nombraba, el presidente, que yo no podía aspirar, yo les decía, pues yo reviso, la constitución, y en ningún lugar, dice que me tiene que nombrar, les decía yo, pero ya me nombró, el otro día dijo, que podía ser sotano, mengano, perengano, yo soy perengano, ya chingamos, y luego dijo, luego dijo, el que venga, la persona, que va a estar en la presidencia, después de mí, dijo, el compañero presidente, va a ser muy radical, yo hasta voy a parecer fresita, y yo dije, ay cabrón, ahora si ya está haciendo, mi retrato hablado, pero ya dijo, ya dijo, que yo aspiro, ya dijo, que bueno, claro, porque no es necesario, pero su palabra, tiene mucho peso, y de todos modos, sí es, es un hombre muy excepcional, pero todos modos, siguen chingando, y entonces, se burlan, dicen, ay si, tú crees que de carpita en carpita, ¿quién en carpita hay? que de carpita en carpita, vas a ganar, y yo les digo, pues de carpita en carpita, me los voy a chingar, porque, vamos abajo, con la gente, eso, abajo, abajo, yo estoy convencido, no se crean, de repente veo los aparatazos, que traen los compañeros, y digo, ay cabrón, pero, quien va a decidir, es la gente, quien va a decidir, es el pueblo, y el pueblo está observando, está viendo, yo a mis compañeros, yo les tengo respeto, les tengo reconocimiento, a todos, y a la compañera, somos cinco, eso, eso, yo les tengo reconocimiento, pero creo que los compañeros, ahorita, ahorita, ahorita al final, sí, dale, dale, es un placer, dale, eso, dale, dale, pero ahorita, no, ahorita, ahorita al final, cabrón, al final, al final, nos echamos fotos y todo, órale, entonces, dale, ahorita al final, sí, ya se me hace que anda medio acalderonado, el compañero, entonces, eso, chingado, entonces, yo les decía, no, 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 es compañero, es compañero, viene con mucho cariño, viene con mucho cariño, y yo se los agradezco, porque como dice el compañero, presidente, amor con amor se paga, yo les decía yo, les decía yo, que yo a los compañeros les tengo respeto, porque ya ven como soy burlón, les digo que ellos andan en la cópula, la cópula es hacer el amor, andan en la cúpula, no, pero yo les digo en la cópula, andan arriba pensando que así van a ganar, y no, hay que venir con la gente, a los pueblos, a los barrios, a las comunidades, a las colonias, a las escuelas, a los ejidos, a todos los lugares, para ir, ir viendo como vamos, como está la gente, ponderando las cosas, y yo veo bien, ahorita que llega al aeropuerto, muy cálida la gente, muy bien, ahí vamos, ahí vamos, pero, va a ser muy duro, yo de todo mundo les digo, fíjense lo que son las cosas, la única persona, que hoy aquí y ahora, tiene boleto para la gran final, es aquí su charro negro, porque Morena, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, hermanas de Morena, ellos van a hacer una encuesta en junio, y ahí van a sacar tres nombres, yo puedo participar ahí, pero para qué, me espero a la final, en septiembre va a hacer la encuesta definitiva, con los tres nombres de Morena, uno del PT, que seré yo, y uno del verde, entonces yo mejor, me voy a la final, para qué me ando complicando, ¿no? ¿no? Sí señor, ahora, ya saben ustedes, cómo es el tema de las encuestas, yo les tengo tanta confianza, como a los paneaguados, entonces, nosotros tenemos que ganar por nocaut, quienes me apoyen, en su momento, tiene que ser, muy fuerte, la manifestación de respaldo, muy fuerte, entonces, yo les estoy pidiendo una cosa muy sencilla, fíjense, que en su casa, en su puerta, en su ventana, pongan una cartulina, que diga, Noronha es pueblo, y ya, con eso, si en un año el país está lleno de eso, pues ya no pueden decir, en la encuesta no la pueden cucharear, porque va a estar claro, y no sólo eso, todas las formas de manifestación, que puedan desarrollar, yo se los voy a agradecer, dos cosas más, que quiero comentar, antes de que, a ver, yo creo que nos va a dar tiempo, de abrir el micrófono, están todas las personas, todos, todas, invitados, el 27 de noviembre, dentro de ocho días, del ángel, al zócalo, va a ser, histórico, es la primera vez, que un presidente, encabeza, siendo presidente, una marcha del pueblo, la derecha anda diciendo, que es en respuesta, a su marcha, pues claro que no, si, ahí el compañero, no compite, avasalla, de ahí salimos, de ahí surgimos, de la lucha callejera, no, más bien es, por si ya se les había olvidado, quién manda, en este país, a partir del 2018, a partir del 2018, manda el pueblo, es un gobierno, de la gente, ya se andan poniendo, muy arrogantes, no, que no se equivoquen, y nosotros trabajamos, para todas las personas, por igual, al cabeza hueca, de Fox, le damos su pensión, de adulto mayor, no lo discriminamos, y a Calderón, una limosnilla, no, 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 es su pensión, pues es lo que le toca, para que regrese, y, y al tomandante, Boró, las alias, Felipe, el sagrado corazón de Jesús, Calderón, Nojosa, cuando cumpla los 65, en la cárcel, le vamos a mandar su pensión, para que no diga, que lo discriminamos, no, 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 ahí, nosotros, no hacemos, a un lado a nadie, a quien le toca un derecho, se le respeta, aunque nos odie, aunque nos aborrezca, aunque digan chingaderas de nosotros, no llega, hay, hay casos, hay casos, eso no debe ser, a mí me indigna mucho, lo acabo de comentar, que no debería faltarle a nadie, su apoyo, a nadie, porque ese dinero, ahí está, no, no es que, no, ahí está, designado ya, me acaba, yo doy mi número, ahorita se los voy a dar, aunque ya me da miedo, dar mi número, este, si, si lo voy a dar, no, les voy a dar, porque me da, les voy a dar, les voy a decir, porque me da miedo, porque por más que les digo, que no es para socializar, no es para platicar, bueno, hay cabrones, cabrones, que me hablan solo, para ver si es mi número, les digo, pues ni modo, que te haya dado, del vecino, cabrón, sé que un chingado, va a ser el número, no, ya hablan ahí, para, te apoyo, no cabrón, pues ya sé que me apoyas, cabrón, para eso no es necesario, más bien si se atora algo, o platícame, cómo están las cosas, pues si de seis a siete, todos los días platico, cabrón, que te voy a platicar, ¿no? Entonces, este, me vuelven loco luego, pero, ahí les va de una vez, luego se me olvida, de una vez, listas, listos, me dicen, de una vez, 55, 35, 25, 83, 99, no lo marquen, para guardarlo, cabrones, porque luego estoy regresando, las llamadas, va de nuevo, 55, espéreme, puse ya, 55, 35, 25, 83, 99, eso, no creo que le digas al galán así, espérame, espérame, no, no, rapidito, se pone uno vivo, señor, entonces, el chicoche de Ciguatonejo, le marca, eso, entonces, ahí está, para, si algo se atora, porque estas cosas no deben pasar, de que no llega el apoyo de adulto mayor, que no llega el apoyo, no, el otro día me habló una mujer, que su padre tenía tres años, porque, tenía el mismo nombre que otra persona, ya se la, ya le daban su apoyo, dejaron de llegar, no, si eso está mal, eso no debe suceder, y luego hay, hay de todo, en nuestro movimiento, hay gente muy comprometida, que está trabajando bien, y hay una ola de culebras, también, hay de todo, hay de todo, ¿a poco en su familia no tienen alguna culebra? todos tenemos, ¿no? yo tengo una ex hermana, entonces, en todos lados hay, bueno, y quiero, no, no quiero terminar, 27 de noviembre, los que puedan, ya sé que está difícil, la gente trabaja, está fuerte el gasto, pero quienes puedan acompañarnos, va a ser una cosa histórica, bien importante, vamos a estar, cuatro de los cinco, que aspiramos, a mí se me sea difícil, que uno fuera, porque dije, no creo que le vaya bien, y ya, ya mejor tomó distancia, qué bueno, porque, porque si va, cuatro de los cinco, vamos a estar ahí, uno va a andar en España, ¿ok? Entonces, este, y, un último tema, que quiero tratar, con ustedes, aquí en Guerrero, Guerrero es un pueblo bravo, es un pueblo de lucha, es un pueblo de carácter, pero también, es un pueblo machinrín, y tenemos que erradicar, toda violencia, y toda discriminación, en contra de las mujeres, a las mujeres, se les atropella, se les avasalla, se les discrimina, se les maltrata, se les, violenta, se les golpea, se les acosa sexualmente, se les viola sexualmente, eso se tiene que acabar, y no es un asunto, solo de los gobiernos, sino eso empieza en casa, muchas mujeres, son violentadas en casa, en casa, son agredidas, son, violadas sexualmente, por familiares, por gente cercana, en su trabajo, en su oficina, en lugares donde deberían estar seguras, y no es así, miren compañeros, aquí hace un pinche calor, todo el tiempo, ¿quién de nosotros, se preocupa, de cómo va a salir vestido, a la calle, para no provocar, a una mujer, para que no lo vayan, a uno acosar, para que no lo vayan, a uno agredir sexualmente, para que no lo quieran, a uno violar, ¿quién se preocupa de eso? Aquí tú, como hombre, puedes salir sin camisa, sin camiseta, y ninguna mujer, te va a decir, chiquitito, andas buscando pleito, y lo vas a lograr, nadie te va a molestar, salse la mano, el compañero, que haya sufrido, una agresión sexual, de una mujer, en su vida, no, no que se lo madre, su mujer, no, que lo haya agredido sexualmente, nadie hombre, nadie, alce la mano, la compañera, que nunca haya vivido, una agresión sexual, en su vida, se dan cuenta compañeros, nunca, no, no creo compañera, mira, desde que das la mano, y no te regresa, la pinche mano, ya cabrón, ya terminó, que te jala huevo, para darte el beso, que te da el beso, cerca de la boca, que te agarra una nalga, y fue sin querer, que te da una rimón, no, todas las mujeres, todo el tiempo, toda la vida, dice el, Machinrin, es que me provocó, no, si una mujer sale desnuda, a la calle, nadie tiene derecho, a tocarle un cabello, si ella no quiere, es un asunto, de mutuo consentimiento, se tiene que respetar, la libre sexualidad, de las mujeres, y el derecho, a decidir, sobre su cuerpo, las mujeres, deben decidir, cuando, cuando quieren, ser madres, porque el galán, allá anda convenciéndolas, la convence, la embaraza, se embarazó, sola, milagro, la virgen, se da la fuga, el cabrón, a un varón, no te pueden obligar, a ser padre, lo más que pueden sacar, es la pensión, y si uno es culebra, ni eso, y una mujer, a fuerza tiene que parir, no, a veces ni mujeres, a veces son niñas, de 11, de 10, de 12, de 13, de 14, jovencitas, de 15, 16, 17, eso, no puede continuar, se tiene que, respetar, hay compañeros, que me dicen, yo no estoy de acuerdo, pues es muy fácil, compañero, si no está de acuerdo, no embarace a nadie, tan sencillo, como que se enmique el tilín, si es muy radical, se haga la vasectomía, y es un solucionado, y si una mujer, no quiere interrumpir el embarazo, no lo interrumpe, pero aquí, en Ciguatanejo, y en Guerrero, hoy, aquí y ahora, las mujeres, interrumpen el embarazo, con o sin nuestro consentimiento, y ponen en juego, su salud, su libertad, y su vida, y eso, no debe continuar, estamos por acordarlo, en la cámara, pero que difícil es, que difícil es, o sea, a mí hay inclusive gente, que me dice, Gerardo, pero si quieres ser el relevo, del compañero presidente, ¿para qué hablas ese tema, cabrón? El pueblo es muy conservador, pues que se le quite lo conservador, tenemos que lograr igualdad, entre mujeres y hombres, tenemos que cambiar, las cosas de raíz, en nuestra sociedad, nadie debe abusar de otra persona, nadie debe recargarse en otra persona, todos debemos, más bien ayudarnos, a salir juntos, adelante, así es que, hay que erradicar, compañeros, toda violencia, toda discriminación, en contra de las mujeres, eso es fundamental, y hay que seguir, falta mucho por hacer, falta mucho, hay demasiada injusticia, demasiada desigualdad, fíjense, hoy es aniversario, de la revolución, de 1910, se levantó el pueblo, en armas, han pasado, 112 años, y no hemos podido, erradicar, la bárbara desigualdad, y el pueblo, se levantó en armas, con Villa, 13 hombres, entraron armados, con eso se hizo, la división del norte, cuando Hidalgo, ¿saben cuántos estaban con Hidalgo, cuando dio el grito de Dolores? 35, y luego ya traía un ejército, de 70 mil, la mayoría, con las manos desnudas, o con los instrumentos, de labranza, pagaron con su vida, la independencia, la patria, pero la injusticia, social, ahí, se ha mantenido, no la pudo, erradicar la independencia, no la pudo, erradicar la reforma, no le pudo, erradicar la revolución, nos toca a nosotros, nos toca a esta generación, vamos a hacer, la gran hazaña, no solo de liberar, plenamente a la patria, sino de lograr, plena igualdad, somos diferentes, claro que somos diferentes, decía Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria, polaca, se casó con un alemán, y por eso era, de origen alemán, pero polaca ella, decía, por una sociedad, donde seamos socialmente iguales, todas y todos, los mismos derechos, humanamente diferentes, porque cada quien, tiene su acento, y completamente libres, porque la izquierda, apuesta a la libertad, pero no podemos ser iguales, si estamos, mal alimentados, quien está mejor alimentado, que alguien, que está peor alimentado, pues entonces, no hay igualdad, porque aunque lo mandes, a la misma escuela, no puede tener, el mismo desarrollo, si tiene una casa, sin servicios, pues ya no hay igualdad, porque el que tiene, mejores condiciones, agua potable, energía eléctrica, un cuarto, mejor ingreso, pues tiene ventajas, sobre el que nada tiene, entonces tenemos, que generar, condiciones, de igualdad, verdadera, de oportunidades, para todas las personas, está cabrón, es, muy fuerte el reto, pero lo vamos a lograr, voy a cerrar, con, les voy a decir, por qué la derecha, no nos puede ganar, no nos va a volver, a ganar la presidencia, nos vamos a morir, sin ver la derrota, en una elección presidencial, o van a ver, sus ojos, bueno, se mueren, ya no lo verán, pero verán, que se mueren, y que no, y que no nos han ganado, una chingada, y no nos van a ganar, porque tenemos, los dos principales líderes, que tiene el país, compañero presidente, que está muy cabrón, la verdad, este hombre, todos los días, a las seis de la mañana, ya está en su oficina, tratando los temas, de seguridad, hay compañeras, compañeros, que no se lo reconocen, porque se desesperan, pero ahí va, ahí va, decir que abrazos, son tonterías, ni modo que se sienten, a ver secretario de la defensa, cuántos abrazos dio el ejército hoy, a ver la guardia nacional, cuántos abrazos dio, a ver Marina, cuántos abrazos dieron hoy, no, la chinguen, eso no está haciendo, está apretando, pero está cabrón el asunto, es muy desesperante, porque está incendiado el país, así lo entregaron, pero ahí va, a las seis, el gabinete de seguridad, a las siete, la mañanera, luego anda como trompo chillador, ayer andaba en Michoacán, no sé, anda, pues hoy está en el DF, pues se encabezó ahí el desfile, y luego en las noches, en Palacio Nacional, me imagino que cumple sus ovilaciones fiscales, yo no sé cómo le hace el cabrón, yo ya me ando quedando dormido, mi mujer se pone romántica, yo no, mañana, este cabrón, bien girito que anda, anda, anda diciendo, que le va a dedicar, más horas al trabajo, será dormido, tú cabrón, a qué hora, qué hombre más comprometido, pero con todo cariño y respeto, él no es el líder más importante que tiene el país, el líder más importante que tiene el país, es el pueblo de México, politizado, consciente, organizado, alzando la voz, empujando este proceso de transformación, porque no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, sin el apoyo del pueblo, sin la gente no valemos nada, es la gente, el motor fundamental de esta revolución, sin violencia, así como hoy conmemoramos un año más de la revolución, va a haber un día que digan, hubo un pueblo bien chingón, que se levantó a una revolución sin violencia, y transformó el país, y ese pueblo chingón somos nosotros, somos tan afortunadas personas, que nos ha tocado en suerte, no en suerte, porque leemos mucho, hemos luchado muy duro, hay gente que me dice, pero si tú no eres de morena, cabrones sacan de llegar ayer al movimiento, yo estaba con el compañero presidente, jugando el físico, toda la vida, y andan ahí, no, 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 no hay que abrirnos, no hay que ser sectarios, hay que sumar a todo mundo, y la unidad, la unidad es fundamental, yo voy a respetar el resultado, yo voy a hacer lo que el pueblo decida, si el pueblo quiere profundizar esta revolución sin violencia, pues va a apoyarme, y si no, pues va a optar por otro compañero o compañera, y yo, lo que el pueblo decida, eso yo lo voy a respetar, para mí la unidad es lo más importante, la unidad es clave, porque, miren, en 2021, yo iba a terminar, pero en 2021, si hubiéramos ido juntos, hubiéramos ganado 50 distritos más, fuimos separados, arrogantes, por torpeza, por necedad, no tenemos mayoría calificada ahorita, dentro del movimiento, vine la última vez que vine a Ciguatanejo, me dijeron, no, es que nos impusieron un candidato, ¿cuántos eran? 20, pues ahí está la chingadera, 20, luego les imponen una araña panteonera, ya que se los madrearon, se unen, no, pues ya pa' qué, ya se los madrearon, no, tenemos que abajo, la unidad, la mujer o el hombre, el hombre o la mujer, que tenga mejores condiciones, a esa persona hay que apoyar, quien tenga el respaldo del pueblo, quien tenga, yo, a mí me dicen, pues ya ven que di mi número, luego me hablan, oye, ¿y cómo está? yo te apoyo, pero ¿cómo está? ¿y cómo está? ¿quién le digo yo? me hago güey, ¿cómo? no, pues ¿cómo está? no, pues a tu madre, vamos muy bien, no, pero, pero ¿cómo está? o sea, no, cabrón, o sea, ¿qué quieres? ¿salario? pues sí, no, le digo, cabrón, no traigo yo ni un pinche quinto, yo te voy a querer mucho, te voy a dar un diplomota, y la chingada, no, bueno, pero yo quiero ser alcalde de Siguatanejo, bien por ti, cabrón, pues chingale, ve a convencer a la gente, porque yo no voy a imponer a nadie, debe ser el pueblo el que decida, debe ser la gente, eso ya se acabó, o sea, bueno, lo siguen haciendo, pero ya tenemos que quitarlo, debe ser la gente la que decida, tenemos que ir avanzando, hacia mecanismos, cada vez más democráticos, las encuestas no son, no, no hay condiciones para hacer otra cosa en la presidencia, en la que viene, pero ya de ahí en adelante, todas las candidaturas se deben elegir por voto de la gente, que la gente decida, y es complicado, pero es lo más sano, es lo más democrático, entonces, estoy muy contento de estar aquí, con ustedes, si me costó, porque, digo, ayer, pinche vuelo de Guadalajara, andaba yo en, ciudad Guzmán, y, llegó tardísimo, a las dos de la mañana, llegamos a la casa, y hoy, ahí venimos, para acá, voy a estar hoy y mañana, en esta región, y, ya tenía rato, que no venía a Guerrero, voy a, recorrer, más, lugares, de este, pueblo bravo, de Guerrero, de este pueblo, comprometido, de lucha, comprometido, con nuestra revolución, sin violencia, y, y vamos a seguir convocando, a la gente, a la lucha, yo no voy a, yo comparto, no mentir, no robar, no traicionar, no claudicar, y no simular, yo creo que esos cinco, deben ser los principios, de nuestro movimiento, la unidad, por sobre todo, las cosas, y este, y seguir empujando, y ningún compañero, compañera, tiene cheque en blanco, si alguien no está haciendo bien las cosas, ya ven, le acaban de reclamar en Michoacán, a Ramírez Bedoya, yo ya lo veía venir, porque yo acabo de estar en una gira en Michoacán, y vi que abajo la gente estaba inconforme, y a mí cuando me dicen, oye, que el alcalde aquí es bien culebra, no, es uno del PRI, creo me dicen, el de aquí es Iguatanejo, entonces a mí cuando me dicen, oye, que el alcalde, pues, pues ni modo que yo lo vaya a venir a analguear, ¿quién tiene que hacerse cargo del alcalde? Pues la gente, estaba en Oaxaca, y me decían los compañeros, no me acuerdo qué pueblo era, Chahuites creo, me dijeron, no, el alcalde está vinculado al narco, pero nadie se atrevió a decirlo en el micrófono, me pasaron un papelito, y entonces cuando leí yo lo que decían, nada más, asentían, y les dije, ¿por qué no le dicen? pues proteste, no, es terrible, está vinculado a los malosos, no, es bien cabrón, yo les digo, yo oigan, ya ven cómo soy, oigan, ¿y cuántos huevos tiene el alcalde? ¿Cómo? Si no, yo no lo he revisado, les digo, pero me imagino, que tiene los mismos, que uno, no, ustedes, ¿cómo andan? Hay que empujarle, hay que alzar la voz, si no, esta cosa no va a cambiar, como queremos, ¿no? Si alguien no está haciendo bien las cosas, hay que apretarle, no le hace que sea compañero o compañera, hay que, hay que encauzar las cosas, bien, sin violencia, como sabemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues cierro, 27 quienes nos puedan acompañar, va a ser histórico, y si no pueden, lo ven, ahí ya ven que ahora con las redes, y todo eso se puede ver, lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, esa va a estar, va a estar sensacional, yo creo que, el centro es el compañero presidente, pero yo voy a ir muy contento, esa marcha, porque a mí me va toda madre con la gente, la verdad, la gente se porta muy bien, yo estoy muy comprometido, como dice, ya lo dije, el compañero presidente, amor con amor se paga, entonces, todo el respaldo, todo el aliento, todo el reconocimiento, yo lo agradezco mucho, de corazón, la verdad, estoy muy contento de estar aquí en Siguatanejo, reitero que estoy muy contento, que aquí esté Morena, PT y Verde, los tres partidos del movimiento, y que esté el pueblo, convocado, para seguir, empujando, y como ustedes saben, yo transmito todos los días, casi ni lo anuncio, soy un caso para la araña, yo, a las seis en YouTube, jefe, neurona oficial, todos los días, todos los días, y en Facebook, Fernández Norona, entonces, saldré, para hacer mi transmisión, de las seis, pero si hay oportunidad, no sé cómo vean, como para que abramos, a dos o tres compañeros, no vayan a agarrar monte, como yo, que sea así puntualito, alguna pregunta, algún comentario, y este, yo respondo al final, a menos que alguien, me toque el nervio, y luego ya, salgo, seguro, al final, se acerca gente, al saludo, la fotografía, yo no me voy, sin haber, atendido a todo mundo, si alguien tiene que entregarme, alguna, algún documento, alguna cosa, con mucho gusto, y de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí, con nosotros, esta tarde, de domingo, un abrazo grande, y muchísimas, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, buenas tardes, buenas tardes,